El mono araña vive en los árboles. Su cola es préncil y funciona como un brazo extra. Tienen un variado sistema de comunicación haciendo expresiones faciales, usando posturas del cuerpo y emitiendo distintos tipos de sonidos. Los machos establecen clanes para apropiarse de un territorio, mientras las hembras se dispersan más a menudo. Aunque el cuidado de los infantes es principalmente realizado por las hembras, casualmente se ha documentado que los machos realizan cuidado parental preferentemente sobre los infantes de su mismo sexo, y solo cuando estos infantes ya tienen más de 6 meses. Los autores comentan que esto es una estrategia para integrar a los machos jóvenes y así mantener la cohesión entre clanes, los cuales compiten por el territorio.